La idea es quitar, desacoplar completamente todo lo que sea relacionado a los datos, al modelo o lógica de negocio de la clase Component. Revisando lo que teníamos en la clase anterior, nos vamos a Clientes Component, nuestro componente, importamos el archivo ClienteJSON que contiene nuestro listado de clientes, que serían básicamente los datos de nuestra aplicación, la lógica de negocio. Entonces la idea es mover esto y también la constante Clientes a una clase que sea especializada en la lógica de negocio, que sería nuestra clase ClienteService. Vamos a comenzar creando esta clase. Hay dos formas. La primera, que ya la hemos visto, es crear el archivo de la clase de forma manual, por ejemplo, NewFile. Y dentro se escribe la clase. Otra forma es a través de Angular CLI, que es la forma que vamos a utilizar. Una forma más automatizada y recomendada. Nos vamos al SRC, nos vamos al App y también a Clientes. Vamos a crear esta clase con el comando ng-generate. Podemos utilizar el alias g. Luego Service, la palabra Service, para indicar que tiene que crear una clase de servicio. Luego el nombre, Cliente. Enter. Bien, acá crea dos archivos. Uno sería el que está relacionado a pruebas unitarias. El segundo sería nuestra clase Service. Entonces dentro de Clientes, acá tenemos para prueba unitaria, lo vamos a quitar. Y vamos a dejar solamente ClienteService, que es la clase que nos interesa. Acá tenemos el esqueleto, el cuerpo de nuestra clase Service. Respetando el estándar de escritura, nomenclatura, cliente y el sufijo Service. Para indicar de que es una clase, cliente, pero del tipo servicio. Esto es un estándar dentro de Angular. Lo ideal es que tenga un sufijo del tipo de clase que representa en Angular. Ya vimos que cuando creamos un archivo, el nombre del archivo es el nombre que le queremos llamar. Y el sufijo, que sería el tipo de archivo o de clase que va a corresponder. Por ejemplo, clientes.component visualmente nos ayuda y nos facilita identificar de que se trata de la clase Clientes, pero que es un componente. Igual que el nombre de la clase Clientes.component. Con el camelCase, iniciando en mayúscula, es el estándar que utilizamos para nombres de clase. Siempre iniciando en mayúscula y palabra compuesta también en mayúscula. Y acá lo mismo, pero sería Service. También observamos que es inyectable. Utiliza el decorador inyectable. Y como explicaba en clases anteriores, el decorador indica qué tipo de clase representa en Angular. Cuál va a ser su rol, su trabajo dentro de nuestra aplicación. Es lo que diferencia de una clase de otra. Entonces, para resumir, inyectable es para clases de servicio. Representa la lógica de negocio. Y se pueden inyectar a otros componentes. Por ejemplo, se puede inyectar vía inyección de dependencia a una clase component. Continuando con la implementación. La idea entonces es mover todo lo relacionado a los datos, a los clientes, a nuestra clase de servicio. Entonces, en cliente components, vamos a quitar el import constante clientes del archivo cliente JSON. Eso lo movemos al cliente service. Acá vamos a tener un método, getClientes, que va a retornar los clientes. Por lo tanto, sería un arreglo de cliente. Se fijan, getClientes del tipo un arreglo de cliente y va a retornar la constante. Para poder utilizar cliente en la clase service, tenemos que importar. Entonces, podemos copiar el import cliente de la clase component y lo pegamos acá. Ahí está implementada nuestra clase de servicio. Por ahora, lo vamos a mantener simple. Después, por supuesto, esta clase de servicio, a través del módulo HTTP, vamos a obtener los clientes del servidor de un backend de Spring implementado con API REST. Entonces, ahora, en la clase component, tenemos que utilizar esta clase cliente service. La tenemos que inyectar. Y acá vamos a implementar inyección de dependencia. Vamos a definir un atributo de la clase. Otra forma es definir o declarar nuestro atributo de la clase en el constructor. Cuando pasamos por argumentos. Esto, generalmente, se suele utilizar cuando utilizamos inyección de dependencia. Por ejemplo, private. Le vamos a dar un nombre al atributo. Cliente service. Y va a ser el tipo de la clase. Cliente service. Tenemos que importar esta clase. La estamos utilizando. La tenemos que importar. From la ubicación. Bien. Entonces, ahora, en vez de ser igual a la constante, sería igual a this.cliente service.getClientes. Esto sería exactamente lo mismo que definir el atributo en el cuerpo de la clase. Por ejemplo, podríamos tener esto. Quitamos acá el private. Y sería exactamente lo mismo. Pero acá tendríamos que asignar el cliente service que estamos inyectando al atributo cliente service. Por ejemplo, this cliente service es igual al parámetro cliente service que estamos inyectando. Eso sería equivalente. Pero lo ideal es usar la forma anterior, ya que es menos código y está mucho más simple. Básicamente sería lo mismo. Se define el atributo y a su vez también se inyecta el valor. Y lo podemos utilizar. Ahí tenemos casi todo implementado. Ahora vamos a levantar el servicio a la consola y vamos a levantar nuestro servidor de desarrollo. Y vamos a probar nuestra aplicación. Obviamente va a ocurrir un error. ¿Y por qué? ¿Qué nos falta para que funcione nuestra aplicación? Si colocamos la consola, acá tenemos un error. Que el cliente service todavía no está definido. Y es justamente porque tenemos la clase creada. Pero la clase está creada en nuestra aplicación. Pero no hay nada registrado y no la hemos configurado dentro del módulo. Simplemente existe la clase en el proyecto, pero Angular no sabe que existe. Entonces tenemos que ir al app módulo. Y tal como registramos nuestros componentes en declarations, tenemos que registrar las clases de servicio, las clases service en providers. Acá. Lo primero es importar el cliente service. Cliente service. Su ubicación. Y ahora sí que la podemos registrar. En providers, en este arreglo, vamos a registrar el cliente service. Y acá podemos tener varios servicios. Todos estos servicios son globales. Por lo tanto se pueden inyectar y utilizar en diferentes componentes de nuestra aplicación. Entonces ahora que sí lo tenemos definido, vamos a guardar. Y volvemos al navegador. Y acá tenemos nuestra aplicación funcionando. Tenemos completamente separados los distintos roles. Recordemos que el componente, la clase component, es nuestro controlador. Por otro lado tenemos la lógica de negocio, el modelo. Que sería representado por la clase service, cliente service. Y finalmente la vista, que sería nuestro archivo component.html. Bien, quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan, lo revisamos. Hasta la próxima.